Ya son más de 16 mil evacuados después de que el volcán La Sufriere entró en erupción el viernes pasado después de 40 años en silencio. Ocurre en la isla de San Vicente, en el sur del Caribe, donde se están produciendo cortes de agua y electricidad. El paisaje es realmente desolador, con una densa capa de ceniza cubriéndolo todo, casas, carreteras y también vegetación. Los científicos advierten de que las explosiones del volcán podrían continuar durante días o incluso semanas. Más de la isla de San Vicente, en el sur del Caribe, donde se están produciendo cortes de agua y electricidad.